Solo me encontraste, yo no te busque Esto lo empezaste, tú Quisiste controlarme y no te quedo bien Nunca le llegaste, yeah, yeah Te da miedo, cae primero Yo a nadie pero, yeah, yeah Te da miedo, jugué en mi juego Y así no puedo Ay, tú no sabes lo que te perdiste No sabes que otra como yo no existe Te equivocaste cuando te me fuiste Y piensas que estoy con los labios tristes No, sé que me extrañas a ti Ya nadie te llama pa' decir toda vez Tú creíste que mis besos te van a llover Pero mira quién está sufriendo esta vez Che, che, checa Quienes cerca ahora vive en una ley y saca No soy inocente, siempre he sido una experta Este talento es real Este talento es real Nunca me vas a ganar Y eso a ti te pone mal, yeah, yeah Te da miedo, cae primero Yo a nadie pero, yeah, yeah Te da miedo, jugué en mi juego Y así no puedo Ay, tú no sabes lo que te perdiste No sabes que otra como yo no existe Te equivocaste cuando te me fuiste Y piensas que estoy con los labios tristes Ay, tú no sabes lo que te perdiste No sabes que otra como yo no existe Te equivocaste cuando te me fuiste Y piensas que estoy con los labios tristes La, 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 la Con los labios tristes La, la, la Labios tristes La, la, la Con los labios tristes La, la, la Labios tristes Con los 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 labios tristes Gracias por ver el video.